Teresita se llama. Tere, mira, estamos en el backup, primero está probándose, pará, se está probando varios... Te están filmando. No, 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 estamos filmando todos, yo también, mirá. Hola, ¿cómo estás? Soy la maquilladora de Anto. No sé, ¿qué digo? Ah, ¿vos estás filmando? Ah, no, 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 para nosotras, así es como un con no, pero es para, es un tutorial. Pero aparte, mirá, el love, el love de la remera le queda justo, justo con el color, mirá, el color del pelo. Está tras luz, no lo de, está oscuro, tiene que venirse para acá. Mirá, es el color del pelo, ahí está, ve, mira, Anto, me parece que está el revés, ¿no? Estamos haciendo un invento del tutorial, no lo vamos a subir. ¿Te estás filmando? No es en vivo, sí, estamos filmando. Bueno, a ver, mirá, justo el tono, mirá, ponete ahí el espejo, ve, justo el tono, te queda de acuerdo. Me teñí. Ah, te teñiste. Pero no se ve, no se ve, estás tras luz. Ay, ya no ve, me teñí. ¿Cómo se llama la Tere? Oh, ¿cómo se llama la Tere? No, ¿cómo se llama Tere? Eh, mira Tere, ahí yo estoy. Sí, también. Esa es mi tía. No, ahí estoy. Ay, no, ya, 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 ya no me gusta, ya no me gusta, Merto, Merto, Merto. No, pero sí te queda perfecto. Ah, sí, perfecto. Perfecto. Ah, yo pensaba que hice. Y a ver con el sombrero sin, sin el pelo, con el pelo, y con la mochila, con el bolso, y con el bolsito. Pero es que hay parezco varón. Este bolso. Uno de este. Ahí está, con este. Mirá, Tere. Mirá, Tere. Ay, está justo. ¿Te gusta, Tere, ese look? ¿Pero te gusta ese look? Me encanta. Claro, ves, mirá, le queda el color de las letras. Espera, 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 que te saque, que te saque una foto, espera. Ah, dale, espera un segundo, te va a sacar una fotita. Ahí está, ve como modelo, pero derechita. No, así como el flor. ¿Va? Mirá, te ve re lisa. No, así risa. Listo. Ahí está. Listo, eh, te saco una foto. Sácame con la peluca. La tira. Ya te veas una sticker, ando. Y derechita, ando así, para arriba, mirá, para arriba. Así, eso, así. Te veas una sticker. Qué genial. Qué genial, parece más grande. A ver, para. No, qué más grande. No, no, parece una. Acuérdate, sin gorro. A ver. Sin gorro. A ver, sin gorro. Ah, pero está precioso. Así se usa, señora. Ahí, ahí, ahí. Eso, así, ¿ves? Haz una sticker. Tiene un balayage. ¿Ya está? ¿Ya está? Tiene un balayage. Derecha.